Bueno, y acá estamos con Juan Carlos, ¿sí? Juan Carlos Clouset, el negro, guitarrero, cantor de año, que nos va a contar un poquito, o sea, la experiencia de cómo es negro, o sea, más allá que usted viene tocando ya de chico y eso, ¿no? Formó conjunto. ¿Cómo es seguir aprendiendo, no es cierto? A tocar ya a los 60 largos, como tiene usted. Y bueno, mirá, es tener un poquito de voluntad y querer recrearse, tratar de olvidar los problemas y darle un poquito a esto. Sí, y usarla como un disparador, digamos, para... Sí, ya a esta altura no es para pretender rata cosas. ¿No? Pero así es... Un cable a tierra, como quien dice. Un cable a tierra, qué bueno. Exacto. Y así mismo, como el año pasado que lo hemos visto, que se han juntado otra vez con la agrupación que hacía como 60 años, ¿cuánto hacía, 50? 47 años. 47 años que no nos juntábamos, exacto. ¿Y cómo fue, o sea, por ejemplo, o sea, fue la misma sensación del primer ensayo, de volver a la... Sí, mirá, es algo que es difícil de contarlo, es algo muy bueno, porque pensar que a esta edad volverlos a juntar a hacer algo, ¿viste? Y recordar, en especial, las tres primeras canciones que habíamos ensayado y las volvimos a hacer. ¿Y cuando subieron, cómo fue la sensación así ayer? Sí, ayer era algo... En esa época éramos más cortos, ¿viste? Algo medio, un chucho era, ¿eh? Claro. ¿Y ahora, cuando retomaron esta vez, que subieron a cantar el año pasado? No, 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 ya estábamos sueltos, ya viste que... Claro. No, 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 no causó ninguna... Te digo, la primera vez, este, fue una gran ayuda, un muchacho de los trovadores del norte, que yo entraba, primero de todos, subí al escenario, y me dice, bueno, no te hagas problema, dice, no, 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 yo te voy a hacer reír cuando subas, dice. ¿Qué tal? Y se paró del otro lado del telón, y con un vaso de vino me hacía seña, entonces yo subí riéndome, ¿qué iba a hacer? Y sí. Y eso fue una gran cosa para nosotros, incluso compartir con mucha gente de... Artistas ya consagrados. Artistas ya consagrados, que se yo, había un montón. Nosotros éramos simplemente aficionados, ¿viste? Claro. Así que la pasamos bien, y anduvimos bien, nada más que por uno, unos trompiezos, una cosa de muchachos jóvenes. Claro. Perdimos, si no, ya estábamos clasificados para el precoaquín. ¿Qué tal, eh? Nada más que hicimos unas macanitas, ¿viste? Ah. Y entonces no, los desclasificaron, en una palabra. Qué pena. Sí, no, andamos bien, andamos bien, sí. Juan Carlos, ¿y un consejo así que usted le puede dejar a alguien que por ahí tiene 60, 60 y algo, y dice, no, porque soy grande, porque soy viejo, no puedo aprender? No. ¿Se puede aprender? Sí, cómo no. Decí que yo no me esmero, pero poder se puede, seguro. Se puede. No hay edad para esto. No hay edad. Es tan lindo, tan... Te saca de todos los problemas diarios, ¿viste? ¿Qué tal? Agarrá la guitarra y... Yo digo, la música, ¿va? Sí, sí, sí. La música en sí. Si uno quiere, te sabe. Puede, puede llegar a aprender, por lo menos para distraerse. Claro, claro. Entonces el mensaje ese, que se puede. Y eso, para mí, se puede siempre. Bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? No, no tenés por qué, al contrario.